El programa de alfabetización que el Ministerio de Educación ha desarrollado en todo el país y sobre todo en las zonas rurales más alejadas de las grandes capitales, brinda la oportunidad a los jóvenes y adultos que no han podido acceder a la educación para que ahora lo puedan hacer. El programa está diseñado con metodologías creadas exclusivamente para esos jóvenes y adultos que no pudieron estudiar y tienen en cuenta las necesidades y niveles de aprendizaje de cada uno. El programa nacional de alfabetización es una de las apuestas que el Ministerio de Educación está haciendo para lograr que el poder transformador de la educación llegue a todos los rincones del país, a todos los colombianos. Por eso es nuestro tema de la semana en Escuela Colombia. Vamos a conocer más al respecto. El programa nacional de alfabetización consiste en ingresar al sistema educativo formal a los jóvenes y adultos mayores de 15 años que no han tenido la oportunidad de acceder a él para iniciar su proceso educativo a través de la alfabetización que para Colombia el estándar que se maneja es el ciclo 1 de educación de adultos que comprende en su equivalencia a los grados primero, segundo y tercero de primaria. Se hace necesario alfabetizar a jóvenes mayores de 15 años y adultos porque es un derecho, un derecho constitucional, el derecho a la educación. Y segundo porque tenemos y está comprobado que las personas iletradas de 15 años y más son personas vulnerables, las más vulnerables. Además de eso pueden tener otras condiciones como desplazamiento, víctimas de la violencia, reinsertados, infinitas condiciones que hacen que sean más vulnerables pero sobre todo porque no acceden a ninguna oportunidad de mejorar su calidad de vida, bien sea laboral, pues obviamente ni educativa. Entonces su vida está llena de rezagos en todos los niveles. Primero que todo deben concientizarse de la necesidad de alfabetizarse. Esto es importante para sus vidas y para las de sus familias y comunidades. ¿Y qué tienen que hacer? Facilir a la institución educativa oficial más cercana o a su Secretaría de Educación Departamental o Municipal y solicitar que los inscriban o que los preinscriban en el Programa Nacional de Alfabetización. Estamos llegando con cupos a la mayoría de entidades territoriales. En 2013, por ejemplo, estuvimos en 75 entidades, entonces prácticamente el cubrimiento del programa es nacional. Estamos en todo el territorio. Requisito ser mayor de 15 años y no haber ingresado a la educación, no haber tenido la oportunidad de ingresar. Esta es su gran oportunidad, ser mayor de 15 años y tener toda la disponibilidad y las ganas de salir adelante. Bueno, el Ministerio de Educación ha tenido varios logros importantes y uno de ellos es haber podido trabajar de la mano con un aliado tan importante como Ecopetrol, que se ha unido a la meta de alfabetización del programa, que trabaja hombro a hombro con el Ministerio de Educación en las regiones, identificando población y también con un aporte importante de recursos. Hasta ahora hemos logrado, en términos generales del Programa Nacional de Alfabetización, atender 395 mil personas en lo que va del gobierno, entonces es un logro súper importante, teniendo en cuenta los diferentes factores que afectan permanentemente la implementación del programa, el orden público, la ruralidad, la dispersión de la población y las ganas de entrar al programa, que también se toma su tiempo para que nosotros podamos conquistarlos. Pero los logros han sido infinitos, no solo en cifras, sino también en el impacto que hemos logrado en la calidad de vida y en su mejoramiento de todas las personas que han participado en el programa. La educación para toda la vida se está manejando a nivel mundial, es un compromiso que todos los países tienen y la educación para todos es la base fundamental de una sociedad cada vez mejor. La educación para toda la vida se está manejando a nivel mundial, es un compromiso que todos los países tienen